En la semana se han dado varias actividades, ayer finalizamos con un taller de economía para periodistas. Vamos a continuar mañana con una intervención en el pabellón José Luis Cabezas, que es una muraliada. Y el viernes hay distintas actividades en la Asociación Grameal Docente y en el Consejo Deliberante de la presentación de un libro que han hecho chicos el año pasado, que estaban en la cátedra de periodismo, con distintas historias acerca de los periodistas más reconocidos de la ciudad. Yo creo que el objetivo de toda esta semana es la revalorización de esta vocación periodística, que nos lleva también un poco a todos, los estudiantes, los graduados y los docentes de comunicación, y ponerlo en juego, ponerlo para que todos podamos debatir y hablar sobre la comunicación es algo muy valedero. ¿Están trabajando con el CISPREN? Sí, exactamente. CISPREN también nos ha dado el lugar para hacer, por ejemplo, el taller ayer, y también nos ha brindado muchísima ayuda para que podamos organizar esta semana con estas actividades. ¿Y la importancia de que han abordado distintas temáticas que tienen que ver con la actividad periodística? Exactamente. Bueno, ayer la temática de la economía, hoy el deporte, por ahí rescatar las distintas aristas de la comunicación y el periodismo, que no solo van al periodismo de todos los días, al periodismo de las noticias de los diarios, sino también a esas especificaciones que por ahí no podemos tener mucho en la carrera nosotros y está bueno para que podamos aprender un poco más de todo esto.